Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una margarita de mango, pero esta vez vamos a hacerle un toquecito o un poquito picante. Así que empecemos. En la coctelera primero vamos a agregar la base que es el tequila. Vamos a poner dos onzas. Yo le estoy poniendo tequila reposado, puedes agregarle tequila de tu preferencia. También vamos a ponerle triple C que es el licor de naranja. De esto vamos a agregarle una onzita. Y por supuesto la pulpa del mango. También vamos a agregar dos onzas. Y tres cuartos de zumo de limón fresquito. Y para su toque dulce vamos a poner, yo le voy a poner una onzita de jarabe de goma. Puedes ponerle también agave, de jarabe de agave. El dulce le pones a tu preferencia. Y completamos con lleno. Ah, no, me olvidé una cosa. Para su toque picante no le había agregado. Su lámina de ají. Ahora sí. Y en la copa margarita previamente fría, vamos a escarchar con sal y ají o chile picante. Vamos a ponerle un poquito de limón. Y con un coladorcito vamos a servir. Y decoramos con un gajito de limón. Y así de fácil nuestro riquísimo, refrescante margarita de mango con su toque picante. Salud. Salud.